¡Hola tiramisús! Bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar unas deliciosas patatas cerillas de forma casera. En el vídeo anterior algunos de vosotros me preguntasteis dónde encontrar este tipo de patatas y me he dado cuenta de que no en todos los supermercados las tienen. Así pues qué mejor forma que hacerlas en casita que son algo más saludable más baratita y nada complicadas y para prepararlas vamos a necesitar dos patatas medianas o tres pequeñas un vaso de aceite de girasol y sal al gusto pelaremos las patatas y las cortaremos en rodajas de más o menos medio centímetro cada rodaja la vamos a cortar en tiras finas echaremos las patatas en un bol que llenaremos con agua hasta cubrirlas dejándolas en remojo unos 15 minutos para eliminar el exceso de almidón una vez conseguido colaremos escurriremos y reservaremos echaremos el aceite en una sartén que pondremos a fuego fuerte y una vez caliente lo bajaremos a la mitad añadiremos las patatas dejándolas cocinar unos 15 minutos sin remover pasado el tiempo subiremos el fuego al máximo y las dejaremos unos 4 o 5 minutos más o hasta que estén doraditas removiendo de vez en cuando retiraremos y serviremos en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite salándolas a nuestro gusto quedan super crujientes este sería nuestro resultado final están buenísimas no tienen nada que envidiar a las que venden en bolsas y además son ideales para preparar el revuelto que os mostré en el vídeo anterior espero que os haya gustado si ha sido así os invito a suscribiros en el canal para no perderos ninguna delicia hasta la próxima pimiento verde, tomatillos cherries y algunas subillas pasas en casa esta receta la preparamos